Soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Tú, el aire que me levanta, que me da fuerzas para este amor Tú, amor, me hace tanto bien, tú, amor, me hace tanto bien Cierra los ojos, quiero tenerte cerca Sentir tu cuerpo, dame tu mano, vuela conmigo Usando el universo y siempre contigo estar No hay otra forma de amar